¡Hola! Hoy vamos a volver a hablar acerca de Diablo 3, que es el excelente juego de rol creado por Blizzard Entertainment, que todavía tiene el récord de ser el juego que más rápido se ha vendido en la historia de PC. Pero desde que lo analicé el año pasado se han hecho un montón de cambios que han alterado básicamente todos los aspectos del juego, y encima hace pocas semanas se lanzó el Ultimate Evil Edition para consolas. Entonces teniendo más opciones que nunca y con tantos cambios, hoy vamos a analizar qué cosa hay de nuevo y cuál de todas estas versiones te conviene más. La fórmula básica de la franquicia sigue siendo la misma después de décadas. Mata un montón de monstruos infernales, recoge los tesoros, gana experiencia, sube de nivel, mejora tus habilidades para matar más monstruos y repite este ciclo una y otra vez. A pesar de sonar repetitivo, la forma en la que se te presentan las misiones y el constante sentimiento de progreso hacen que siempre sientas que hay algo bueno a punto de suceder. Esto crea una extraña dimensión paralela en tu sala que hace que no quieras soltar el control y mágicamente hace que las horas pasen volando. El juego original te deja elegir entre cinco tipos de personajes, cada uno con habilidades únicas que crean distintos estilos de juego. Esta primera versión fue criticada en varios aspectos, pero Blizzard ha escuchado a sus usuarios y ha arreglado casi todo. Introdujo el sistema de loot 2.0 que reestructuró todas las armas y los tesoros, balanceó la dificultad del juego para hacerlo más accesible y la polémica casa de subastas fue cerrada, devolviéndole así el valor al esfuerzo de los jugadores al obtener objetos legendarios. Por su parte la expansión llamada Reaper of Souls se lanzó en febrero de este año en PC. Esta agregó un acto adicional con niveles más sombríos, la nueva clase de personaje llamado Crusader y un nuevo sistema de experiencia que te permite llegar hasta el level 70 y mejorar tus habilidades infinitamente con los puntos Paragon. Pero el cambio más importante fue la adición del modo aventura. Este te permite rejugar secciones del juego de forma inmediata sin tener que pasar de nuevo por la historia. Básicamente han agilizado lo que los jugadores ya hacían hace años, permitiendo así tener una dosis rápida de acción en misiones que duran entre 5 a 20 minutos. Quiero explicarles un poco cuál es la diferencia entre ambas versiones. La versión de PC tiene la ventaja de tener con los controles de mouse y teclado que son más accesibles y recibe el contenido adicional antes que otros. Pero está el detalle que para jugarlo van a necesitar el juego original y la expansión que cada uno cuesta 40 dólares y si quieren jugarlo necesitan una buena PC y una conexión a internet. Y si quieren jugarlo con amigos van a tener que básicamente multiplicar el costo por 4. En cambio en consolas lo único que necesitas es comprar este disco que te viene el juego original y la expansión a sólo 60 dólares y sólo necesitas una pantalla y una consola para jugarlo. Y claro cuatro controles. Otro detalle que los controles es que puedes esquivar rodando en el piso lo cual cambia un poco la forma de ataque y también puedes dar vueltas como loco lo cual no es muy útil pero es bastante divertido cuando lo haces con amigos. Los gráficos esta vez en PlayStation 4 corren en Full HD a 60 cuadros por segundo así que no tienen casi nada que envidiarle la versión de PC. El juego en sí es un poco caótico cuando hay cuatro jugadores en pantalla y la historia a veces un poco superflua. Además con tantas nuevas opciones y sistemas es un poco abrumador para un nuevo jugador ingresar a esta experiencia. A pesar de estos detalles he jugado más de 250 horas de Diablo 3 y aún sigo regresando de rato en rato para una dosis de acción. Para resumirles Diablo 3 cuando se lanzó en el 2012 ya era un gran juego pero después de dos años de ajustes se ha convertido en el título que todos los fans de Diablo 2 estaban esperando. Sigue siendo uno de los mejores juegos RPG jamás creados y si dejaron de jugarlo antes de todos los cambios que les he mencionado denle otra probada que les aseguro que se quedarán sorprendidos. Si aún no han jugado Diablo 3 ahora tienen más opciones que nunca para hacerlo. Todavía prefiero la versión de PC porque tiene mejores controles y el contenido llega primero pero la versión de consolas también es una muy buena alternativa sobre todo porque es más barata y es perfecta para cuando vienen tus amigos y quieren pasar un buen rato.